Te quiero preguntar por los niños, Jessica. ¿Los niños también pueden ser operados o uno tiene que ser un adulto? Una guaguita, por ejemplo. Claro, sí. Es una pregunta muy frecuente. Sí, los niños pueden ser operados y si son niños muy pequeños, la mamá se puede acostar con ellos en la cama, obviamente haciendo los mismos preceptos, ¿cierto? Todo el ritual completo desde el baño. Y no hay que tener miedo a que el niño es muy inquieto, que se va a poner a llorar, porque si el doctor lo determina, los niños son como sedados. Es como cuando uno lo hace dormir en una operación y se quedan dormidos profundamente y dejan trabajar a los doctores como corresponde. Y una pregunta, Jessica. Me imagino que tú en todos estos años has visto casos realmente impresionantes. ¿Hay alguno que nos pueda contar así de algo que tú hayas dicho? Esto era imposible, imposible, lo lograron los moques. Sí, tengo uno de una niña de España. Ella se cayó en la calle y se fracturó el cráneo. Perdió el gusto y el olfato. Y andaba mareada todo el día, no se podía mover. Ella mandó la carta, me contactó, oramos por ella. Y al otro día, ella se levanta y dice que inconscientemente, como le pasó a Lorena, ella se agacha para sacar sus zapatillas de debajo de la cama y por primera vez, siente que no se marea. ¡Wow! El gusto y el olfato pasaron meses en volverlos a recuperar, pero finalmente los recuperó y ahora está bien. Gracias a Dios. ¡Qué increíble! Oye, ¿sabes qué...? Igual es el caso de un abuelito. Ah, cuéntanos el caso, cuéntanos. Sí, el abuelito tenía como 85 años y estaba así a un año postrado. Y la familia me pidió que por favor querían hacer el trámite, bueno, enviaron la carta y todo. Al otro día de la operación, el abuelito se levantó como si nunca hubiese tenido nada. Pidió que le hicieran humita, jugar con los nietos. Él estuvo seis meses más vivo. De vida y seis meses buenos. El abuelito falleció porque tenía un cáncer ya complicado. Pero la familia, muy agradecida porque vivió a Concho los últimos meses de vida y pudo compartir con su nieto y su familia y se quedó dormido en el sueño. O sea, él no sufrió dolor alguno hasta que falleció. Mira, esto es como una cadena. Entre los WhatsApp que empezamos a recibir nosotros, los mensajes directos, lo que pasa en las redes sociales, porque para muchos esta podría ser la última opción. una segunda oportunidad de vida, poder cumplir lo que no hiciste en el tiempo que has vivido. Y el público nos ha estado escribiendo y queremos compartir, ¿verdad? Y vamos a ver los mensajes. Aquí hay un mensaje que dice lo siguiente. Gracias al grupo de Jessica, escribí por el cáncer de hígado de mi papá. Me respondieron rápidamente, rezamos con mucha fe y está sano, dice, más que una pasión. Nos escribe. También, yo años atrás me operé del colon y hasta el día de hoy estoy sana de esta afección. Esto fue en 1980 y hoy estoy sana, dice Carolina González. Gracias por escribir, ¿ah? Nos escribe también Loreto Pizarro, que dice, Yo también tuve la bendición de que me operaran los monjes de Brasil hace unas semanas. Estoy muy, es muy linda la experiencia, dice Loreto. Gracias Loreto por la confianza de escribir. Dice, desde los seis con dolores de cabeza me operaron de una neurisma y hasta hoy tengo 16, que ya no tengo nada, dice la María Catalina. Ella se operó cuando tenía seis años, ¿ah? Sí. María Núñez dice, mi esposo tuvo hernia lumbar y fue operado por los monjes brasileños. La carta llegó el día de mi cumpleaños. Fue emocionante. Qué lindo. Gracias María. También dice, ganglional y ahora el ganglio no existe. Esto comprueba que la fe mueve montañas y es totalmente cierto, no es mentira. Validad. Vale. Muchas gracias por escribir. Muchas gracias.